¿Cómo se puede presentar a Francisco Daza? De la importancia que tienen estas convocatorias que nos ofrecen estas personas, estas empresas, que al final lo que están ayudando es a que de alguna manera durante la trayectoria de la carrera, de vuestros estudios, podéis empezar a ir completando vuestro currículum. Me entristece un poco la oportunidad que Sinder facilitó el año pasado ofreciendo unos premios, una dotación completa de 2.700 euros a la que solo se presentaron cuatro propuestas y un total de cinco personas. De hecho, no se conocen todavía los resultados, se van a leer en unos segundos y os animo a que este año se vuelven a ofertar estos tres premios, uno de 1.500, otro de 900 y otro de 300. Espero que os podáis presentar más de cinco equipos, que es el mínimo que establece Sinder y que generosamente el año pasado accedió a realizar la dotación de premios con cuatro equipos. Y que, bueno, insisto, es parte de la oportunidad de empezar vuestro currículum y sobre todo que es una forma también de medirse y de empezar a competir en el ámbito profesional. Dejo a Francisco. Hola, buenos días. He estado viendo parte de la presentación y solo una cosa muy fácil. Esta es la primera cata, la primera probeta para empezar a competir, porque en la universidad hay muchas becas, hay muchas opciones, pero competir de verdad con vuestros iguales, esta es vuestra primera opción en un concurso. Este año, Sinder, como todos los años, hace el premio local y luego también hay un premio nacional. De los dos primeros que ganen en el local irán al nacional. El nacional, el que gane son 12.000 euros para él y 12.000 euros para la universidad. Sí, sí, 12.000, tío. Bueno, pero eso primero voy yo. Bueno, y ya sin más dilación vamos a ver los premios de la edición local del año pasado. Avanza. La mención es para Rubén Gallarre del Cerro, que no sé si está. ¿Está en Inglaterra? Bueno, pues lo recoges tú. Venga. Muchas gracias. Este no tenía dotación económica, era solamente mención, pero podéis aplaudir, ¿vale? Luego hay un tercer premio que es para dos chicas, que son María González Sánchez y Beatriz Martínez Ricoc. Que no sé si están... Sí, bien. Te doy... ¿Tú quién eres, Beatriz o María? Tú eres María. Toma, María. Este es tu... Vale. Vuestro diploma y luego también lo que me interesará, que es la pasta, ¿verdad? Que son 150 para cada uno. ¿Me tienes que firmar esto, por favor? Pues si no, te lo doy. Toma. Tuyo y el de ella también. Firmas por ausencia, ¿vale? Bueno, empezamos con el segundo premio, que se pone la cosa interesante. El segundo premio, el tercer premio era de 300 euros, se reparte entre dos, 150. Y el segundo premio son 900 euros. Lo que pasa es que Hacienda se lleva un cachito, ¿vale? Hacienda se lleva 180 euros. Y el segundo premio es... Dale, anda. Para Pablo González Jiménez. Muy bien, enhorabuena. Y ya para el primer premio, me gustaría que lo entregaseis vosotros, que sois los que... Felipe y tú, ¿no? ¿El hombre generoso? ¿El de la pasta? Bueno, venga, pásalo, anda. Gerardo Martín. Bueno, hola, buenos días a todos. Aprovechando estas oportunidades de concurso, como decía Emilio, que están a disposición de todos, en nuestra universidad también se hace todos los años el concurso de Pladur, en el que se propone un enunciado. Este año era muy importante porque era el 25 aniversario de estos concursos. Y entonces se proponía en un sitio muy especial, en Cabo de Gata, en Almería, que se hiciera un centro de interpretación de la naturaleza e investigación hortofrutícola en el cortijo del Fraile, en Almería. Entonces, yo tuve la suerte de tener el primer premio local y el excesit que fue de Beatriz Aedo Bartolomé, que creo que no está aquí. Entonces, bueno, he traído un poco las dos propuestas que hicimos. Entonces, el cortijo, bueno, esta es una de las axonometrías que presenté yo. Entonces, había una parte muy importante de preexistencia, de lo que el lugar recogía. Había sido construida por unos frailes en el siglo XVIII. Entonces, tenía, para mí, a la hora de hacer el proyecto, esa memoria que tenía en lugar me pareció muy importante. Y entonces, recogía esa memoria en todo el programa que tenía el proyecto y luego jugué a esa parte innovadora, ese plus, también para hablar de sostenibilidad, en todo el juego de las cubiertas y los patios que creaba entre todo el programa del concurso. Entonces, bueno, algunas imágenes de lo que fue la entrega, la imagen final y un par de imágenes también del premio de Beatriz. Y eso es todo. Entonces, animaros a que participéis los que tenéis la oportunidad. Bueno, y el último premio, el premio Gordo, que nos lo trae todos los años Julio Tauza, que generosamente, desde hace unos cuantos años, se viene ofreciendo para que, sin hacer un esfuerzo adicional en lo que a trabajo se refiere, sino presentando los mejores trabajos de curso, podáis presentaros a este concurso, que tiene una serie de premios y el poder trabajar con ellos en el estudio. Para esto ha venido Julio a presentárnoslo, junto con Diego Falces, que está trabajando con él. Gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, por hacerlo rápido, que sé que ya lleváis aquí bastante rato y que la mañana ha sido intensa, este año es el sexta o la sexta edición. Yo creo que conseguir ya que una iniciativa de estas empiece a tener tradición, empiece a durar, es algo notable. Porque estas cosas, la experiencia nos dice que suelen morir al poco tiempo. Veía antes, y la verdad es que me parece fantástico también, que Pladur lleve ya 25 años con su propuesta, que Slinder también ya lleva varios años con vosotros, me parece magnífico. Y tenéis que hablar mucho que las empresas dediquen tiempo y recursos, sobre todo en esta época que ha sido tan dura para todos, para empresas, para trabajadores, para estudiantes. Yo creo que hemos vivido en una época compleja y que haya empresas aguantando el tirón, pues es valorable. O sea, que enhorabuena a Slinder y a Pladur por mantener esa apuesta con vosotros. El estudio lo que hace, como explicaba Felipe, es proponer una manera de que sirva el concurso de varias cosas. La primera, que sirva de, como se decía, un poco de mediros, y además de mediros entre vosotros. Este es un concurso que está preparado específicamente para la Universidad Francisco de Vitoria. Hay concursos que están abiertos a todas las universidades. Este es un concurso que está dedicado a vosotros, a los estudiantes de la Francisco de Vitoria. El segundo es que entendemos perfectamente que vuestra carga lectiva es muy fuerte, que estáis todos con trabajos, que estáis todos con mucho jaleo y que la verdad es que el esquema vuestro de cuatrimestres y de comprimir la carrera en tan pocos años hace que vayáis con la lengua afuera. Yo creo que es algo que es idiosincrasia tanto de esta carrera como de esta profesión. Yo todos los aritos que conozco siempre vamos corriendo a algún lado. Y por tanto, por haceros lo fácil, lo que siempre os planteamos es que presentéis un trabajo de curso del que os sintáis especialmente satisfechos o con el que estéis contentos. Y que ni siquiera tiene que ser necesariamente vuestro trabajo de este año. A lo mejor ha habido un trabajo de un curso anterior que os haya gustado más. Con lo cual, el modelo de participación siempre es ese. Que planteéis un trabajo de vuestro porfolio, lo maquetáis, ni siquiera muchas veces es necesario prepararlo de una manera especial. Y bueno, la verdad es que nosotros estamos muy satisfechos con la experiencia de estos seis años y hoy se ha querido traer a un excompañero, bueno, se puede seguir diciendo compañero vuestro, Diego Falces, porque Diego ha sido no solo uno de los ganadores y por tanto una de las personas que ha tenido la experiencia de hacer las prácticas en el estudio, que es en lo que consiste el premio, unas prácticas remuneradas en nuestro estudio durante tres meses, sino que además, bueno, pues hemos tenido la suerte de poder incorporarle, ¿no? De tal manera que él cuando terminó las prácticas, pues prácticamente en continuidad, se ha incorporado al estudio y ya está, pues incorporado como miembro, como arquitecto de nuestro estudio, ¿no? Y la verdad es que estamos muy orgullosos porque esto empieza a demostrar que esta iniciativa empieza a dar este tipo de frutos, ¿no? El primero era ese que os midierais, el segundo era que todo el que gana tenga esa experiencia de trabajar en un estudio y el tercero además es el poder hacer cantera, ¿no? Y que realmente esa experiencia también sirva para que en determinados casos haya gente que se pueda incorporar, ¿no? Entonces, antes de hacer la lectura de los premios y de entregaros los premios, pues me gustaría que Diego os dijera muy rápidamente algunas palabras. Pues yo me presenté con el último trabajo de la universidad y el año pasado estaba buscando trabajo y me dieron la oportunidad de trabajar allí tres meses. Y con todo el movimiento que se supone que está habiendo y que parece que hay más movimiento en el sector, estamos empezando a recibir mucho más trabajo y eso nos está permitiendo al estudio ampliar la plantilla. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad porque es uno de los estudios que más gente tiene contratada en Madrid para todas las personas, entrar en este estudio, conocer a la gente y si en un futuro se necesita gente, se va a recalar sobre vosotros, que es lo que pasó en mis circunstancias. Ya llevo un año y por lo menos el primer año que siempre es lo difícil lo que te exigen, que quieren experiencia, en el estudio me lo están permitiendo. No mucho más. Lo que no cuenta Diego porque es muy humilde es que es por sus méritos, no solo por lo que ganó el concurso, sino porque también se ganó esa oportunidad. Más allá de que efectivamente ahora parece que afortunadamente vuelve a haber un nuevo crecimiento en el sector y que por lo menos las perspectivas no son tan negras como las que lo eran para los que terminaban la carrera hace cuatro o cinco años, que realmente salían a un sector que estaba en un momento muy tremendo. Sigue siendo un momento difícil, pero se empiezan a haber otras perspectivas. Pero más allá de la coyuntura, pues Diego lo que ha demostrado es el magnífico nivel que tenéis los alumnos de la Francisco de Vitoria y que dando la talla en ese momento uno es capaz de demostrar lo que vale y es capaz de optar a un siguiente escalón. Bueno, ya sin más dilación, pues vamos a lo que toca, que es a entregar los premios. Bueno, no voy a leer el acta del jurado enteras y decir que la verdad es que es un concurso que todos los años repetimos con el mismo jurado de tal manera que también es gente que conoce un poco la trayectoria de la universidad, el trabajo que se viene haciendo. Por así decirlo, en este jurado se encuentra gente como Juan Monjo que es catedrático de la ETSAM y ha sido durante muchos años el director del Instituto Torroja o Leirio Octavio Toledo que es directora de arquitectura en Aguirre Newman y también ha sido la directora de gabinete de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Urbanismo o Ignacio Borrego que, bueno, al que todos conocéis porque aparte de ser un brillante arquitecto pues es también profesor de esta escuela. Bueno, este año recibimos 25 trabajos de distintos cursos y lo primero que hicimos en un primer lo que hacemos en el jurado cuando nos reunimos es evidentemente lo revisamos todos primero hacer una revisión de la documentación que nos enviáis digital luego la imprimimos y ya en la sesión de jurado que este año fue a finales de septiembre pues volvemos a ver todos los trabajos y hicimos una primera selección de varias propuestas que sí que me gustaría mencionar porque aunque algunos no llegaron al premio pero sí que fueron en general todos los trabajos eran de interés pero estos pues yo creo mostraron una especial calidad y estos digamos estos alumnos seleccionados eran Teresa Sánchez Mesa Alba Caballero Marlén de Freitas Lucía Simón Patricia Isla Beatriz Aedo Beatriz Martínez María González Lourdes Gómez Guillermo Moreno Pablo Calderot y Álvaro Morales Alcaide entonces bueno como en todo concurso ya en esta ronda lo que hicimos fue una selección de cinco finalistas sobre los cuales se votaron los tres primeros premios los finalistas fueron de esta lista que os he mencionado Beatriz Aedo Beatriz Martínez y María González que presentaron un trabajo conjunto Lourdes Gómez Guillermo Moreno y Pablo Calderot y Álvaro Morales que también su trabajo era conjunto y bueno pues se hizo una votación que la verdad es que estuvo reñida o sea que nos lo ponéis todos los años nos lo ponéis difícil este año también y bueno pues al final decidimos otorgar tres premios siendo evidentemente el premio importante el que suponen las prácticas en el estudio el tercer premio es para Lourdes Gómez Núñez por su proyecto Montea El segundo premio es para Guillermo Moreno de Salas por su proyecto La Grieta y este año y por primera vez el primer premio es doble con lo cual pues lo que hemos decidido en vez de bueno hemos decidido pues duplicar el premio es decir que en vez de haber un alumno de la Francisco de Vitoria pues este año en el estudio tendremos dos alumnos de la Francisco de Vitoria y el premio es para Pablo Calderot y Álvaro Morales Alcaide le tendrás recoges tú en nombre de los dos los diplomas los premios y bueno ya organizaremos para coordinar el premio y nada más primero volver a dar las gracias a Felipe y a todo el profesorado de la Francisco de Vitoria de Arquitectura por colaborar en esta iniciativa y anunciaros que pues evidentemente va a haber una nueva edición vamos a hacer la séptima edición con lo cual pues yo espero que en breve Felipe os pueda circular la convocatoria y esperamos vuestras propuestas para el año que viene muchas gracias a todos gracias